Abogados defensores del pueblo tenemos a bien informar que el día de hoy comparecimos al complejo judicial de Nueva Guinea a interponer formal recurso de apelación a favor de los señores Moisés Pasalina y de Heraldo Manzanares. Nosotros cuestionamos la sentencia en los siguientes aspectos. Pero antes de continuar con este vídeo los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte ya que así este vídeo podrá llegar a más personas y por nada no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron continuemos. Uno de que la detención de los dos procesados fue el día 15 de febrero del año 2022. Nosotros somos enfáticos en decir de que esa afirmación es falsa de toda falsedad ya que ellos fueron capturados uno a las 6 y 45 de la tarde en la vía pública en el caso del señor Moisés Salinas Paz el día 6 de noviembre y en el caso del señor Manzanares pues fue capturado el mismo 6 de noviembre a las 7 de la noche con allanamiento de morada y sin orden de captura. Entonces partiendo de esa primura ahí hay dos posiciones que están en contrario. Para reforzar lo que nosotros decimos en nuestro recurso de apelación es que los familiares del señor Salinas y del señor Manzanares en fecha 11 de noviembre del año 2022 interponen formal recurso de exhibición personal por detención ilegal en el tribunal de apelaciones de Huigalpa y a esa fecha ellos tienen 84 horas de estar detenidos y sin hacer puestos ante autoridad competente. Otro de los hechos es que hay una reforma a la ley 1060 al código procesal penal que te habla de la audiencia de garantía constitucional. Durante el proceso y hasta de la detención del 6 de noviembre hasta el 17 que son puestos ante la orden del juez competente han transcurrido 103 días de detención ilegal de estos dos procesados. Otro de los hechos que nosotros hacemos ver en la sentencia del juez es de que en fecha 15 de marzo de este año el señor juez decretó una audiencia especial para realizar cambio de defensores públicos. Es decir, había un defensor público primerizo pero se cambió por otro defensor público. El día 16 de marzo los familiares de estos dos procesados interponen un formal escrito ante el judicial a favor de este servidor para que represente en juicio a los dos procesados a lo que el 17 de marzo del año 2022 el judicial realizó la audiencia y dejó sentado que efectivamente habían estos dos escritos del 16 y el señor judicial dejó sentado en su sentencia textualmente los cito dichos escritos se resolverán en audiencia especial ya programada en virtud del tiempo. Pero otro de los hechos más importantes o relevantes que tenemos que cuestionar en el proceso y que para nosotros es vital y es toral es la declaración de la oficial de policía de San María Castrillo Bazán que es la oficial que hace los actos de investigación y en su declaración ante el juez de Nueva Guinea en una pregunta que se le hizo es de que dijera en qué fecha fue la ocupación del teléfono que se le ocupó al señor Moisés Pasalina y ella responde el 6 de noviembre del año 2021. Esto para nosotros es de mucha relevancia y mucha trascendencia ya que viene a confirmar lo que dijimos que su detención de los dos procesados fue el 6 de noviembre del año 2021 y que en fecha 11 de noviembre del 2021 se interpusieron los dos recursos de exhibición personal. Esto que es lo que nos viene a decir de que confirma la tesis de que efectivamente mis representados fueron detenidos en fecha 6 de noviembre es decir desde el 6 de noviembre hasta la que son puestos ante la autoridad competente han transcurrido 103 días por lo tanto a confesión de parte relevo de prueba.